Música Creo que en realidad es encontrarse bien En la vida Y poder soportar las cosas Poder soportar medianamente bien Las cosas, puedo decir jodidas Las cosas jodidas que a veces nos pasan a las personas Creo que eso es salud mental Y poder disfrutar, poder estar bien Poder disfrutar de la gente con la que queremos estar Y poder hacer cosas que nos gusten Poder estar bien de pasta Que no tengamos demasiados problemas Y que podamos soportar más o menos bien las cosas de la vida Creo que es algo que se construye de forma colectiva Para mí además es como un proceso de aprendizaje Aprender a sufrir mejor o bien Y bueno encima me tatué en la piel Un poco algo relacionado con la salud mental Que para mí también es soñar despierta Dreaming awake Eso es una cosa de todo y toda Eso es general para todo Hay quien lo nota, lo diagnostican Hay de todo, eso es para todo el mundo Y ese estado que tenéis las personas De cierta calma Que nos permite controlar las nuestras emociones Y regular la nuestra conducta Y tener una vida tranquila Es saber gestionar las emociones Es tener bienestar No solo tener un bienestar emocional Sino es tener un bienestar también social En tu relación con las otras personas Y con tu entorno Para eso es necesario también tener Unas cosas garantizadas Como son la vivienda, el empleo Está claro que una persona que no tiene estas cosas básicas Siempre va a estar sufriendo No se puede tener salud mental sin englobar toda una serie de características Que el nuestro coco pues té cosas que también pueden tener malalties Es lo que decimos en Valenciano Cuando tú tienes el agua y el cuello Consiga, estires el cuello Para no ofegarte Eso es lo que pasa Cuando una persona sí tiene salud mental Cuando no la tiene, no Yo creo que se está viendo un poco últimamente Que ya no es La salud mental no es solo el diagnóstico Eso y el psiquiatra Sino que es un conjunto ¿Cómo decirlo? Que es una parte esencial del bienestar de la persona Un problema mental Tienes la cabeza como rota Y ya te digo que tienes que pelear Por afrontarte a tus miedos A tus incomodidades Al día a día A la gente hipócrita La gente que no No te conoce de nada Y no te tantea Y te puede pues lastimar Es un puesto donde te aseguren que te van a cuidar La salud mental La salud mental es un puesto Si necesitas fuerza, voluntad Y un poco de apoyo Y superación Distinto de superación Pues supongo que habrá Algún listado Donde te ponga Cosas que hacer Para tener una salud mental buena Pues no sé Supongo que Deporte Tener una relación social Con la gente Pero también No creo que haya que cumplir Esa expectativa Sino que cada persona Individualmente Tendrá un top Al que llegar Y bueno pues cada uno Creo que la base está En que cada uno Se sienta bien Consigo mismo Vale Para mí Lo más primordial Es el bienestar O sea Es la felicidad Entendida No como lo que depende De fuera Sino lo que depende De dentro El gran problema Que yo le veo A esta sociedad Es que Hay un viejo paradigma Muy enfocado Al bien tener Y se focaliza mucho El hacer Se focaliza mucho El tener Pero se imagina Completamente Lo que es El ser Me he dado cuenta Que Muchos de los problemas Que hay Empiezan en la infancia Que a lo mejor Es necesario Pues empezar a trabajar Desde Desde la prevención Se necesita Mucho Apoyo Pero no Apoyo En cuanto a que Decidan por ti Sino Que la gente Se pueda sentar A tu lado Que te pueda Preguntar Que tú le puedas Contestar Que Tengan paciencia Porque muchas veces No sabemos Ni Qué nos está pasando A nosotros mismos Y Vamos O sea Creo que Es eso Que se necesita Que haya alguien A tu lado Porque en ese momento De estar pasándolo mal No te puedes hacer cargo Al cien por cien De Lo que estás sintiendo Y sobre todo Lo que provoca El que No tienes una explicación O sea Tú a ti mismo No te sabes Decir Qué te está pasando No tienes Una respuesta Al por qué Te está pasando Eso Si en este mundo Si este mundo Funciona mal No puede haber Salud mental Es a decir Si tenemos problemas En la faena Si tenemos problemas En la familia Si tenemos problemas De aceptación social Si tenemos todos esos problemas Eso no es una cuestión De salud mental Eso es una cuestión social Y que nos van a mirar No es una persona Que se pueda considerar Que tiene problemas De salud mental No, no Es la sociedad La que tiene problemas Y a lo mejor De salud mental Pero como sociedad Entonces Si partimos De la base De que todo el mundo Tiene unas condiciones Dignas para vivir Y tiene un ambiente Agradable para vivir Ahí ya podríamos entrar En lo que serían Los problemas De salud mental Pero si abans No tenemos eso Seguramente No habrá Buenas salud mental No necesitas res Estar bien como estás No necesitas res Que no te hace falta res No necesitas res No necesitas res No necesitas res No necesitas res Bueno, no tiene más importancia Que el Que el Ajudar-li En lo posible En lo que pueda Necesitar Esta persona Fins a que se recupere Yo voy a tener un compañero Al final Al final En lo que sea No necesitas res No he tenido Cap reacción Especial Diferente a un Alty Que me diga Hola So 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 Rubio No Recibir un diagnóstico De un problema De salud mental A veces pone las cosas Más complicadas Eso pienso yo A veces pone las cosas Más complicadas Porque No se sabe bien Qué significa Eso de Que te digan Que tienes Depresión Esquizofrenia Trastorno bipolar No se sabe bien Pero Pero normalmente En mi experiencia Cuando la gente Le dicen eso Empieza a pensar Cosas Y lo que Lo primero que le viene a la cabeza Es lo que se dice De eso Lo que se dice Tanto desde La parte Digamos Sanitaria Médica Del asunto Que es una cosa Que tienes que estar tomando Medicación Para siempre Para siempre Que vas a tener que estar En seguimiento Que vas a tener que esforzarte mucho Por ahí Esto me parece difícil Y también Todo lo que se escucha A nivel social Que la gente Que tiene Yo que sé Las cosas que salen En los medios de comunicación Que a veces son A veces No la mayoría Son Falsas Y muchas veces Toman un caso Como un ejemplo De que Como si eso representase A todas las personas Y no es así Entonces Convivir con eso A veces Cuando alguien me dice Que ha recibido un diagnóstico Pienso que Que lo tienen Difícil En ese sentido En un puesto Lo que pasa Que yo procuro Y no dir Y procuro Pasar desde Percibir Por el carrer Y todo No cantando Pero ahí Por supuesto Creo que exactamente Igual que el resto De las personas La capacidad De decidir Por uno mismo Siempre y cuando Una persona Sea capaz De diferenciar Entre lo que es Correcto Incorrecto Está bien O está mal Y que Con ayuda Quien en un momento Concreto Pueda estar sufriendo Una crisis O pueda no estar En plenas facultades Posteriormente Perfectamente Puede estarlo Y creo que Todos debemos ser Capaces de poder Decidir por nosotros mismos Pues eso sería lo ideal Bueno Se la pueden tomar Si son decisiones adecuadas Se puede Pero se pueden tomar Suas decisiones No somos personas No somos de otro planeta No somos extraterrestre No somos ovni Somos personas Tenemos derechos ¿Por qué motivamos Porque tengamos un diagnóstico? No somos ni más Ni menos Todos somos personas Nacidas naturalmente Nadie es artificial En esta vida Y todos tenemos derechos Todos tenemos derechos De tomar sus propias decisiones Perfectamente Perfectamente Siempre que tengan Su tratamiento Y estén Bien Pueden desarrollar Cualquier cosa Que se propongan Cualquier cosa Querer Es querer Hacer es querer Así que Es lo que pienso Por supuesto En cualquier circunstancia Te diría Incluso en momentos de crisis También creo que Se pueden tomar decisiones Por supuesto Claro que sí ¿Por qué no? O quién decide Que tú no puedes Tomar tus propias decisiones Creo que Siempre en la vida A veces Se necesita apoyo ¿No? Para O una guía Para saber Que dirección tomar Pero eso no quita Que tú no puedas Ser dueño De tus decisiones Y tener derecho También A tomar tus propias decisiones Y a decidir Qué quieres O qué decides En ese momento Claro Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Es que todo el mundo Todo el mundo Pren las suyas decisiones No 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 ¿Cuánto tiempo tenemos? A muchas, a muchísimas. Los tratamientos que no se adecúan a las personas, el aspecto biologicista, como es la sobremedicación, el no dar la información suficiente al paciente en este caso, el tomar las decisiones por estas personas y luego, bueno, y así nos ponemos en prácticas que tienen violencia psiquiátrica, que también se dan, pues están las contenciones mecánicas, el electroshock, los ingresos involuntarios, luego también las coacciones. Las personas de alrededor se enteren, están totalmente desinformadas, no saben lo que es y tienen por de que digan que este es un loco y ya está. Y lo fiquen todos en un sac y ya está. Lo que es la salud mental, porque no le dan importancia la que tiene verdaderamente y otras sí le dan la importancia que tiene que tener eso para poder superarlo. Yo lo veo en el hacerle caso a una persona así, el problema que tiene es que si no le hace caso no puede avanzar y si le hace caso puede avanzar. Yo creo que muchísimas, ¿no? Desde antigamente se consideraba que estábamos poseídos por el demonio, ¿no? Y si eran dones ya, eran bruixes y les sabían de quemar a la foguera ya. Y después, cuando comenzaba a tratarse un poco la malaltia mental, bueno, continuaba siendo en comacentres, más que abordar el tratamiento, y se ayudaba, ¿no?, de la sociedad. Si pudiera resumir así en grande, la primera tiene que ver con considerar que son personas diferentes al resto de las demás, cosa que no ocurre, y eso permite que se hayan hecho muchas cosas a lo largo de la historia, de vulnerar derechos, ¿no? Cuando pensamos que el otro no es igual que nosotros, nos permitimos hacerle cosas, ¿no? Que no nos haríamos a nosotros mismos. Las mujeres son doblemente estigmatizadas por ser mujeres y por tener problemas de salud mental. Las mujeres con problemas de salud mental tenemos mermados los derechos reproductivos y sexuales, en el sentido en que los familiares, los profesionales, la sociedad en general, se ve con el poder de juzgar y de pensar qué es lo que mejor es para nosotras. Apartarles de la sociedad, ¿no?, muchísima violencia, soledad, y ahora mismo es lo que me viene a la cabeza, pero bueno, muchísimo más de lo que estoy diciendo, pero esto es lo que me viene ahora. Yo no le di mente a eso. Me han mirado raro, me han dicho esto, lo otro, yo no le di mente a eso. Yo tiré para adelante como elefante, mira otro, otro, por venir, ¿para qué me voy a rayar? ¿Y qué es? No le di tanto. y eso, sino que tienes que tener compañía, profesionales y todo eso. A mí me ayuda, por ejemplo, cuando a las épocas que estoy más estresada y ansiosa, el ejercicio, hacer ejercicio. El autoconocimiento y la espiritualidad. Pues supose que la familia, ¿no? Yo pensé, la familia, el samix, el sentirte estimada. Tener un núcleo familiar y social fuerte ayuda mucho. Pero también pienso que llorar, ¿por qué no? Tener un ratico de llorar, pero un ratico y ya. Luego hay que salir a la calle y contarlo. Yo que soy muy charra ahora, yo creo que contarlo muchas, muchas, muchas veces. Y también salir y ver libertad, ver el mar, sentirte un poco libre e intentar salir de... Ver muchas opciones para salir de ti y ver las posibilidades de... Cuando estás abajo, solo hay que ir para arriba. Lo que más me ha ayudado ha sido mi familia y mucha gente que me conoce y que me saluda y no me tiene en cuenta algo. Lo que he hecho es lo más difícil, ¿no? Que es dejarme ayudar. Reconocer que estaba en un momento complicado y dejarme ayudar, ¿no? Fer uso de la charla de chen que tiene algo tan que me estima y que me cuida y parar un poco y utilizarme ayudar. Yo creo que la persona que diga que no ha pasado por alguna de esas cosas, miente. Todos nos hemos sentido bajos de ánimo, hemos necesitado la ayuda de alguien, la comprensión, el apoyo... Y creo que no es malo, es todo lo contrario. Es una cosa muy positiva el dar-te cuenta de que necesitas ayuda y sobre todo apoyarte en los demás. La reconexión de la natura es muy importante en una sociedad como la de hoy en la que estamos súper desconectados y eso aporta la propia essencia. Es decir, tornar a la natura y disfrutarla es tornar a la essencia. Aleshores, ¿qué te aporta? Te aporta esa reconexión y te aporta también una tranquilidad, una felicitad cuando estás en ese ambiente. Me he acogido a la música, tanto más que hacerla, en mi caso porque estaba colapsada, no podía ni cantar ni tocar. Sí que escucharla, escucharla me ha servido muchísimo. Me ha servido también obligarme a salir a andar, coger las zapatillas y hacer kilómetros andando por la naturaleza, cerca de casa, donde fuera y escuchar música. Eso es lo que me ha salvado en esos momentos. A mí siempre me ha ayudado la fe. Yo tengo mucha fe. Aunque no vaya a la iglesia, tengo mucha fe. Siempre confío en Dios. El compartir con personas que han pasado las mismas experiencias que tú, porque compartes desde ahí, ¿no? Desde yo he pasado lo mismo que tú y compartimos las experiencias, las estrategias, se aprende. Pues yo hice esto y me funcionó, a ver qué tal te va a ti, pues yo voy a este sitio, pues yo no sé qué. Y también problemas que tenemos de historias que pensamos o de traumas que hemos vivido. No es lo mismo decírselo a un profesional que decírselo a alguien que sabes que no te va a juzgar. A mí lo que más me ayudó fue la gente que tenía a mi alrededor, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, porque se hicieron un cargo de lo que yo en ese momento no me podía hacer cargo. Yo no era capaz ni de llamar por teléfono a solicitar una cita médica y necesitaba que otra persona llamara por mí. Entonces, claro, para mí ha sido, si lo tengo que poner en alguna palabra, yo diría que la gente que he tenido a mí alrededor me ha salvado la vida. Confianza en si matéis. La aceptación social. Pues que la gente tuviera comprensión con esa persona. Autoestima. Adelante. Ánimo. Calma. Anticapitalismo. El arte en general. Compañía. Mira para el futuro, pensáis futuro, futuro, futuro. La locura. Porque tiene que ser siempre loco de discordia, a lo mejor. Porque no puede ser loco uno de amor, por ejemplo. Igual como la normalidad. ¿Quién define quién eres, si eres normal o si no? ¿No será que a lo mejor te estás escudando en ese estereotipo normal para no aceptar tu propia locura? ¿No será que a lo mejor te estás escudando en ese estereotipo normal para no aceptar tu propia locura? En esta enorme isla encendemos una hoguera. Nos contamos mil historias que vivimos en la tierra. Jugamos con cachivaches, divertimos a quien sea solo con imaginarlo, pues vivimos entre ideas. No veas, podemos surfear en estas olas, construir nuestros castillos con arena y caracolas. Como mola, andar en esta playa en nuestra bola, en bolas a todas horas, enseñando culo y cola. Así, las chorradas nos las unan, pasamos de los complejos, aquí todos se desnudan. Sin prejuicios corporales, esto es una aventura donde todas las personas están llenas de lujuria. Hola, mi nombre es Lidia, Lidia Clemente. ¿Quieres un poquito de paella? Mi madre siempre me decía, la salud mental es como una paella, nunca sabes qué ingrediente va a llevar. Lo importante es que hagas tu propia receta. ¿Pero aporta pelotetes?